¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Vegetta! ¡En otro video más! ¡De sexo! ¡Ey! ¡No! Estos videos de Facebook están fuera de control ¡A lo bien! Esto ya parece que hay otra página ¡Se lo juro! ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video Vamos a ver actuaciones de mierda ¡Ey! Esta tipa es como del choco No estoy asimulando nada Pero tú la ves desde lejos Y yo digo... ¿Puede ser? Del choco ¿Que no está mal ser del choco? Simplemente estoy enfatizando que puede ser del choco ¿Por qué tú dirás? Porque allá es Jamfrey Jamfrey, el de... El de un tempo que camina así Lo estoy asimilando, no sé Puede que me equivoque Nada lindos, vamos a ver el video Hizo todo lo posible Por quitarle la mujer a su hijo ¿Ok? ¡Ey! Sigan apoyando esta mierda Que a lo bien está monetizado Y aparte vemos actuaciones de mierda Contenido de mierda Después de esto póngase a estudiar Porque a lo bien ¡Ajá! ¡Oy! ¿Pero qué sucede? Suerito ¡Nuerita! No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? No, creo que no No me importa cuánto me paguen por estos putos videos Creo que no A menos de que tú le des likes No mentiras, pero esta mierda me puede empañar Ese igual puto tiene un sapo ahí atrapado Qué grata sorpresa su visita Es que estaba solita en el departamento Y vine para divertirme Ey, pero me encanta la recursividad de ahí atrás Dame esos bolsos Básicamente levitando Me gusta, me gusta Esto es lo que vendría siendo estética Solo que tú No te ha llegado esa moda, corazón Eso me gusta Tenerla cerquita, mijo Ey, 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 ey Ey, hands Ya no hay todo hot Lo que ustedes no saben es que es una producción de Hollywood Entonces ellos que hacen Recrean una casa de Strato 1 Para hacer esos videos No es que ellos vivan ahí No, no, no Ellos ya están facturando de una manera con estos videos Alquilan un set de Hollywood Y hacen una casa Strato 1 Son unos empresarios ¿Ya te quieres hacer de compromiso? Exactamente Bueno, yo Este tema ya lo había hablado con mi mamá Mi hijo que estaba de acuerdo con la decisión que tomé Y pues Me hubiese gustado hablar con los dos personalmente Pero Sus horarios siempre chocan y es difícil reunirlos Por eso me tocó Cuente ya, hijo de puta Esa mierda ahí toda fea, ese tatuaje de mierda ¿Qué es eso? Uy, no sé, hijo de puta Uy, qué tatuaje tan horrible Con todo respeto Es un puto león Pero un león Llevado Por el vicio Tocó hablar con ustedes por separado Pero entonces dígame pues ¿Cuento con su apoyo o no? A ver Como padre Siempre vas a tener mi apoyo Esta es tu casa Pero dice un viejo refrán El que se casa Casa quiere Un mes Te voy a dar de chance De oportunidad Para que te puedas Preparar No sé cómo le quieras llamar Tienes que empezar desde cero Ey, ¿será que nos comimos un spoiler? Creo que sí Ah, hijo de puta Como raro nosotros comiendo unos spoilers Ey, pero ese anciano se iban a casar Y el hijo de puta Ahí se le come a la novia Porque quien se consigue una mujer Adquiere muchas responsabilidades Ey, si yo no sé por qué usted siendo pobre Tiene novia Debería esperar un rato Pero pobre y con novia No, no haga eso Trabaje primero Porque a qué putas la va a invitar a salir A centro mayor No Ey, yo invité a muchas personas a centro mayor Qué chimba centro mayor ¿Qué tiene malo? No, pero a lo bien No es como porque le tenga que gastar algo a alguien Si no, hue puta Priorícese usted No sé opiniones Pero a lo bien De hace un tiempo ¿Todo? ¿Todo? No, no, no lo quiero tratar mal Pero es que usted también me ha de qué hablar Y tú todavía no estás preparado, creo, para eso Un mes te doy de chance Para que cojas Y te vayas A tu nueva vida A tu nueva casa Y podrás ser feliz con tu mujer Eso mismo le iba a decir Porque en realidad yo ya estoy cotizando un departamento por fuera Pero yo lo que en realidad le necesito es tiempito, más nada Bueno, May Y no me has presentado a mi futura nuera Papá, te presento a Paloma Mucho gusto a ese grito Paloma Fernández El gusto es mío, pero... Ey, no, yo siento... Ey, yo decía que a lo bien mi próxima novia tenía que ser oscurita Yo dije eso en un video Y hasta el día de hoy Me siguen escribiendo personas... Harto Harto Me dicen Hola, ¿Cómo vas? Y un besito Y me meto a ver el perfil Barranquilla Chocó Venezuela Están muy lejos O si no, sí le hago A ver la belleza que mi hijo ha conseguido Ey, pero ese hijo de puta ¿Qué tal? Yo tengo una novia Y lo primero que hace Es darle una vuelta a mi papá Yo digo Cómaselo Zorra No, hasta aquí llegó esto Perra hijo de puta ¿Qué hice con él entonces? Zorra Yo siempre soy exclusivo en lo que elijo Ey, ey, ey Le miré el culo Sí Lo acepto Soy hombre Y se me fue la mirada por el culo Pero voltea a mirar por otro lado Le miré el culo Pero es que si estaba en toda la pantalla También para donde miro Nuerita Qué bello que se viste Yo diera la vida porque mi mujer se vistiera así Muchas gracias, suegro Permítame Para disfrutar De toda su belleza No pone tan nerviosa con lo que dice Pero no le estoy diciendo nada de malo Ey, pero el maleme, gente El maleme te la parla Pero Con todo respeto Estoy mirando el culo Pero severo culo Es como un Gabriel García Márquez Venezolano Más bien Quiero que sepas Que cuando Algo me gusta Yo lo expreso ¿Me gusta? Sí, sí, sí Dando clases de parla Y tú me encantas Ay, ¿qué me dices, suegro? ¿Qué habla? No se ponga así No, no, no O sea Te lamento Con respeto ¿Qué tal fuera sin respeto? Yo soy un hombre de bien O sea Voy a tantear el terreno Para mi hijo Claramente Que se lo digo porque Me nace Ay, hijo de puta No se sorprenda Más bien Yo tengo en mente Una buena idea Y más que una buena idea Es una gran noticia Para usted Ustedes, hijo de puta No, hasta métamelo a mí Hágale Hágale No, ya Ya mismo No, yo no, usted Que me lo meta En la parte de afuera Tengo un cuarto Lo voy a arreglar Para que ustedes Se acomoden allá ¿Qué dices? Mire, suegro Ya Mike Con Mike Nos quedan tres días Para irnos Ya él tiene todo preparado De eso no te preocupes Yo veo cómo lo arreglo Yo veo cómo hago Pero ustedes no se van de aquí ¿Sabes por qué lo hago? Para estar más cerca de ti ¿Cómo es? Y de esas tetos Perro Porque bien grandes Que si las tiene Hágale, hijo de puta Déjeme hacerle Yo siempre he querido Hacer eso Por favor, hágale Sí, suegro Es que me hablan Pero cálmate Desde un buen punto de vista Verla Claro, claro Quiero que se queden aquí Para pasar contigo Porque tú me encantas Pero no es necesario Que te vayas Mira En la parte de atrás Tengo ese cuarto desocupado Lo voy a arreglar Y ahí Para ustedes dos Les va a quedar muy bien Si es posible Hasta aire Les puedo poner Todo para que Se sientan bien Con mi nuerita Papá, pero ese cuarto Le falta hartísimo Para terminar Además, tranquilo Que yo Ya tengo organizado todo May, pero Vuelvo y te repito No hay necesidad De que te vayas Yo soy tu padre Quiero el bien para ti Para ustedes más bien Te voy a evitar gastos Tienes que pagar En alquiler En comida Aquí Claro Vas a tener todo Aparte Si tú Si tú estás trabajando Y llegas tarde Yo se la meto A tu novia Para que ella No se sienta vacío Pero porque pienso en ti Soy un buen papá ¿Hacer eso por el hijo? Si viene mi nuerita Yo hago lo que sea Bueno Pero mi amor ¿Qué dices tú? Lo que usted diga Yo eso hago Amor Pero es verdad Lo que dice tu papá Mira que hasta aire Nos va a poner No sabes lo que Nos vamos a ahorrar Aparte Vas a estar más cerca De ellos Y nos vamos a sentir Más seguros ¿Te das cuenta hijo? Ella ya me entendió ¿Por qué te pones Con esas cosas? Te vas a ahorrar dinero Ese dinero Que vas a gastar Allá en alquiler Y en todas esas cosas Te vale para comprar Adquirir tus propias cosas Vas a empezar de cero Juega vivo hijo Juega vivo Además Tu mamá está por llegar Y le va a encantar La noticia Bueno pues Si mi amorcito Te da acuerdo pues Me quedaré entonces papá Pero por supuesto Me encanta la idea Más que todo Voy a tener cerca A mi hijo Y usted pues Como la Quiero como una hija Prácticamente Usted se ha ganado El cariño Deja que no tuve Pues él me la ha dado Gracias señora Clara Usted tan linda Como siempre Ya son seis meses Conociéndola Se ha portado Como una madre Créame lo que me cae Muy bien Sí, sí, sí Y bueno Mi suegro que lo conozco Recientemente Se ha portado tan bien Conmigo Que nos va a hacer Un cuarto de atrás Créame lo que estoy Tan agradecido Uy Gonorrea ¿Qué es? Todos recuerdan Lo bien que lo pasamos En el pueblo Más marrón De todos Pueblo marrón Con todo respeto A la persona Que esté viendo el stream O el video Desde esa ciudadela Tan linda Es que recrearon Toda una ciudad El presupuesto Está gonorrea Eh, no Lo miré Sí, ya lo miré Pero tú también lo viste Y eso está mal ¿No? Uy, qué gonorrea Marrón Es que No Le metieron O sea, recrearon Una casa Muy, muy bien Gente Ay, pero ese era Ay, pensé que sí Iba a sacar la verga Yo dije Sí, hijo de puta Se va a sacar el pelante Ey, ey, ey Pequeño Ey, pero saben Siento que ese Mi puta también Está como muy Cool y suelta Porque el mal Le cae Ya Ay, sí Pues Ay, como 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 calienta huevos Un poquito Qué cultura de mujer ¿Cómo estás, Norita? Por eso es que Quiero que no te vayas Para disfrutar de tu belleza Cada instante Cada momento de mi vida Me pone tan nerviosa Con lo que me dice No tienes por qué Ponerte nerviosa Por eso He hecho Ey, hay como Un jabón Para las axiladas Eh, oscuras Creo que uno Se echa así Como harto jabón Rey Y se le quita Por eso He hecho lo imposible Para que estés aquí Conmigo Y tú sabes que Nada en esta vida Es gratis No se vive De consideraciones En esta vida Todo no tiene un precio Y yo Quiero algo a cambio ¿Cómo qué? Marita La pregunta Está de más Usted sabe Pero si Mike Es su hijo Olvídate de él Estamos tú y yo aquí Pero no le puede hacer eso Olvídate de eso Vamos Ey, estos hijos de putas Tienen severa producción Claro, porque esto es con dron Esto no es cualquier cosa Papá ¿Y a qué se debe tanta alegría? No, pues gracias por metérselo A mi esposa Mientras yo no estaba Qué buena gente Papá, es que estoy feliz Porque en realidad Estoy muy agradecido contigo Este último tiempo Estás preocupado tanto por mí Que tengo una comodidad Que ni tú la tienes Y cómo no estar feliz Si tengo el mejor papá del mundo Y ni qué hablar de Paloma Me habla maravillas de ti Que eres recontra, que atento Ella está muy agradecida Por todo lo que estás haciendo Por nosotros Sí Tranquilo Mike No tienes nada que agradecerme En esta vida Nosotros los padres Tenemos que Dar lo mejor a nuestros hijos Ese hijo de puta Es que los papás Tenemos que darle lo mejor A nuestros hijos Y si hay que metérsela A la esposa Toca Si él no está Hay que hacerle el favor Y tú no eres la excepción Si me hablas de tu mujer Es una chica que Se ha ganado mi cariño Mi confianza Mi respeto sobre todo Sí Sí Y tenlo por seguro Que siempre los apoyaré Siempre estaré ahí para ustedes Ah Quiero boda De igual Lo más difícil ya lo tiene La casa Ahora Vaya fijando fecha para la boda Tranquilo viejo Todo con calma Yo lo que quería era tener mujer Y ya la tengo Además esas cosas se dan con el tiempo papá Por mi lado no lo hagas nunca Porque al fin y al cabo Tu mujer es mía Estas actuaciones me están introduciendo un poquito más Y la disfruto más que tú Y si hacemos un capítulo así Pues podría hacerlo Con amiguitos Y recreamos uno así Si este video llega a 30.000 likes Lo hago en este canal No sé cuándo Pero lo hago Ahí Suerito Noerita Qué grata sorpresa su visita Es que estaba solita en el departamento Y vine para divertirnos Eso me gusta Tenerla cerquita Mijo Mamá la verdad que Estoy bien feliz No Feliz con ese Hijo de puta tatuaje Tan feo Yo Uy no No Cómo se va a hacer eso Yo no digo que mis tatuajes sean lo máximo Porque hay unos regulares Pero esa mierda Eso Cómo así Es que hablé con mi papá Y me dijo que me casera con paloma Y desde que me dijo eso No hay nadie Que me saque esa idea de la cabeza Ay tu corazón Qué es Esta conversación era de los dos Pero bueno Ya se me adelantó Y ¿Qué pensás? No sé Pero Yo sé que paloma es la mujer de mi vida Con ella tengo que casarme A como pinte Es más Ahorita mismo le voy a decir que se case conmigo Ay no ¿Qué esperas? Vamos te acompaño Entrate primero May pero cómo voy a entrar primero Yo estoy nervioso Ay no May Tú eres la indiv... Eli be puta Te nervioso Cado anda Yo te sigo Vamos Ay ¿Qué pasó May? ¿Me escuchas eso? A ver Ah Ah No No Ah Daniel ¡DANIÉL! Claro Ese es el aprecio y el amor que le tienes a tu hijo Camuflas todo Camuflas todo dándole comodidades Lujos ¿Para qué? Para tener esta sinvergüenza y hacer de las tuyas Claro el hijo de puta usando la isque para hacer gimnasio ¿Cómo para estirar la mujer de su hijo como para estirar la mujer de su hijo no es para eso? Te desconozco Daniel Señora Clara de verdad no es lo que parece ¡Tú cállate! Estaba haciendo yoga No tienes ni voz ni voto para decir algo defenderte Suficiente con lo que vi Señora Clara yo le puedo explicar todo No tenías principios Valores Te abrí la puerta de mi casa Te tendí mi brazo Te recibí como una hija ¿Y cómo me pagas? ¿Cómo le pagas a mi hijo? Y tú No mereces llamarte padre Porque era tu hijo Te va a ver con lo Con lo asqueroso que eres Así te va a ver Te desconozco Te desconozco Es que No Los golpes no van a solucionar nada La indiferencia te va a matar ¿Se imaginan que el papá se lleve a vivir a la hija? Digo pues si a la mujer del hijo Así como yo voy a hacer con su mamá Ninguna sola palabra te dijo ese muchacho Tu hijo ¿Cómo se va a sentir él? De lo que hiciste De lo que vio No y sabe que es lo peor Que si me traigo a su mamá Me toca traérmelo a usted Que pereza Compórtese porque si no le meto un traque Daniel Yo no voy a cruzar más palabras contigo Ni contigo Lárgate de la casa Lárgate de la casa No me toques No te quiero escuchar Pero por favor Suficiente con lo que vi Te largas Pero escucha Que te largues Cálmate Tranquilízate Escúchame un momento Mira Lárgate Está bien Lárgate ¿Y tú qué esperas? Ándate con él Disfrútalo Ay No ¿Cómo me va a dejar así? Ey, esperen, esperen No puedo ser gracioso No me salió un video en YouTube No seas gracioso Este aquí el video de hoy Y espero que te haya gustado mi amor Chao Chau 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 ¡Gracias!